En este evento de Bloom Festival, el año nuevo del caballo, tenemos los tesoros de la renovación Vermilion que son los tesoros que se ganan, donde hay los ítems, los artículos que han sido más valorados en el workshop han entrado en este cofre y entonces vamos a tener, aparte de esos ítems que se pueden obtener con la llave los sets especiales, la set para Lina, para los espíritus y también para el Legion Commander tenemos también entonces lo que son los tesoros que vamos a proceder a abrir bueno, hay dos tipos de tesoros, los que se obtienen con los J, con los talismanes verdes y los que se obtienen ganando, que son estos, no sabemos por qué le han cambiado el diseño pero vamos a proceder a comprar la llave para abrirlo, nos puede tocar uno de los siguientes 10 artículos que hay entonces procedemos a abrirlos, a mi me gusta en particular la transformación del ICANN, ya la tengo y el set mítico que viene en este caso es ese, que es el único porque los demás son raros entonces se procede a lo que es la compra de la llave y siempre hay que tener en cuenta que el factor suerte es el que determina o sea, el mensaje listo, estamos procediendo por tu compra, se abría el tesoro bueno, me entregan la llave, entregan la llave y a usar la llave tenemos el premio de lo que son el ítem de bonificación única de 150% y el Dragon Horse Spirit Totem de aspecto mítico, que es el ítem más bueno, de las imágenes es el que tiene más valor, supuestamente, en el cofre como decimos siempre las suertes buh, 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 vamos a previsualizarlo y ya está, el ítem, tiene unos diseños únicos por alusión al festival bueno, procedemos con la compra de otro, abrimos el tesoro factor suerte y que será, se está procediendo con la compra enjoy, listo, la llave y se abre el tesoro de bonificación y tenemos el Dragon Break, que es la pistola del sniper ya tenemos los principales premios por ahí también está la fuente, que también la obtuve aquí vemos los diseños yo recomiendo tenerlos para los coleccionistas, para los que les gusta el trade y todo es una buena inverter el último tesoro que encontrarán es el de Bloom Harvest que se canjea con las gemas verdes de promoción y al momento de abrirlo te da artículos raros la mayoría con inscripciones por ejemplo, Repose of the Fianon Inscriptions bueno, Repose, que es del Eye of Keeper y lo tenemos, perfecto bueno chicos, no se olviden de suscribirse y darle me gusta al video